bueno pues arranquemos yo creo les doy la bienvenida ahora o nunca su podcast favorito de algunos domingos yo decía eso algunos domingos pero tenemos la noticia de que este podcast este videocast va a ser emitido cada 15 días por fin lo logramos entonces por periodo preelectoral vamos a estar haciéndolo cada 15 días el día de hoy vamos a estar hablando todo el tiempo de elecciones pero es posible que en otros episodios una persona traiga una apuesta electoral y otras dos de agenda pública como estábamos acostumbrados los temas de los que vamos a hablar hoy encuestas por supuesto encuestas y encuestas y encuestas que vienen y van todo el tiempo no nosotros en época electoral pues estamos acostumbrados a la encuestitis entonces vamos a hablar un poco de qué significa vamos a hacer también un poquito de futurología como una apuesta sobre quién podría ganar o tal vez una apuesta sobre como así tal vez cualquiera podría ganar y finalmente vamos a hacer una apuesta sobre las mujeres o sobre tal vez la ausencia de mujeres por ejemplo en la contienda para la alcaldía de 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 la alcaldía muy bien no siendo más les presento a mis invitados un honor estar acá con ustedes y es maria paula martínez buenas buenas yo traigo oráculos oráculos basados en números hola andrés que más fernando rojas maestro páramo un gusto mp caron un gusto y yo les tengo no nos dice maestros porque después nos va a rayar la cara con él va a ser el maestro sí está bien está bien la humildad sí bueno fernando aquí tiene un poquito de ventaja no en cuanto a elecciones de un poquito poquito es un experto en esto pero tengo una sorpresa hoy nos va a acompañar y en todos los temas que tienen que ver con elecciones en el marco de ahora vote que es la apuesta que tenemos en capital para cubrir las elecciones y para dar datos y para proveer análisis y para todo sobre lo que tiene que ver con estas elecciones por primera vez en este video cast que no en capital porque ya ha tenido sus pinitos en otros espacios a electa que es una inteligencia artificial que nos ayuda con datos en estas elecciones es mi personaje favorito esa soy yo aquí estoy un placer ser parte de ahora o nunca su podcast favorito de algunos domingos me robó el diálogo mío mi propio libre decir desde ya que es mi compañera favorita de la mesa así es la inteligencia artificial se apropia del conocimiento se apropia el conocimiento y lo usa pero está bien entonces pues bienvenida electa va a estar hablando con cada uno de ustedes yo creo que chuli empecemos y rodemos ya la apuesta de mp bueno mi apuesta es una encuesta para otra encuesta o para una encuesta otra encuesta otra 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 más yo creo que estas elecciones han estado un poco aguadas no nos emociona no nos seducen no nos estamos peleando en la mesa del comedor con nadie por los candidatos y no nos queremos salir de ningún chat o sea algo está mal uno va por la 26 y no ve pancartas no ve publicidad sino de candidatos al consejo yo me muero por ver la pancarta en inglés pero no sé dónde está no sé qué parte de bogotá está pero real es real es una valla en inglés pero no lo hemos visto no en otras ciudades yo he visto reportes noticiosos que hablan pues de papeles en las paredes de mucha de mucho material aquí en bogotá no se siente tanto creo que lo que nos da más excusa para hablar de las elecciones son las encuestas que son también un ejercicio de futurología de predicción que nos gusta porque nos da unas cifras nos pone unas barras de candidatos y una tendencia que al final funciona para el discurso mediático funcionan para las discusiones en la mesa del comedor de la casa y porque porque no alguien van a montar en un cohete de pronto al final de la contienda y lo van a ubicar en otro puesto no es casi como una cosa de podio de quienes los ubican en las últimas tres semanas tenemos tres encuestas la primera es la de imbamer que ubica carlos fernando galán en primer lugar no con mucha intención de voto lo que sólo nos confirma algo que tal vez ya sabíamos si es que pues sí o sí vamos a ir a la segunda vuelta sí carlos fernando galán tiene el 26 puntos 6 por ciento lo sigue gustavo olívar con el 20 coma 3 y luego juan daniel oviedo con el 16 de ahí para abajo los otros seis hombres de esta contienda porque como si fueran pocos están por debajo del 10 por ciento entonces esta fue la encuesta de imbamer y todos dijimos no otra vez el galanismo se ubica fue el que mejor le compitió a claudia lópez en las elecciones del dos mil y como que esto confirma el histórico el histórico luego entonces llegó guarumo que es otra firma encuestadora legítima y nos da un panorama muy parecido carlos fernando galán con el 20% gustavo olívar con el 17,4 y juan daniel oviedo con el 16,9 muy cerquita ellos dos aquí el rodrigo lara sí supera el 10 por ciento con 10 6 y ahí para allá los otros cinco hombres y los demás menores del 8 por ciento y por supuesto hay dos rafael alfonso quintero quién es rafael alfonso quintero no sabemos quién es y nicolás ramos que se ubica por debajo del 1 por ciento estas dos encuestas nos pusieron a hablar sobre todo por algo que tal vez fernando va a desarrollar más adelante y después que representa carlos fernando galán en términos de movimiento ideología política y pues que representa gustavo olívar en este momento y luego llegó una tercera la más espectacular de todas que es de una encuesta te dice que tiene otras maneras de obtener sus respuestas de eso vamos a hablar ahorita y entonces pues nos ubicó a los votantes indecisos en el 36,9 por ciento es decir el número más alto que hasta ahora a gustavo olívar bajó no esa intención de voto al 15 por ciento pero es el primer candidato primer candidato o sea se salta al podio salta galán ya uno y el voto en blanco se ubica en segundo lugar con guan se coma uno se haya atrás y todo bolívar y luego juan daniel oviedo en el 12 carlos fernando galán en el 11,3 y de ahí para abajo por debajo del 5 por ciento pero un momento un momento eso que quiere decir querida amiga electa según estas encuestas quién va a ganar la alcaldía de bogotá nadie en primera vuelta sí gracias farid eso ya lo hemos dicho porque nadie alcanza ni siquiera un 40 por ciento no nos están acercando lo que más se acerca son los votantes indecisos del 36,9 lo que plantea que en el próximo mes pues es ahí a ellos y a ellas a donde tienen que apuntarle y si no vienen a las entrevistas y si no salen a las calles pues nadie los va a escuchar al final estas encuestas veamos la muestra de las encuestas pues también abren otras preguntas imbamer le hizo la encuesta a 600 personas yo quiero decir que a mí nunca me han llamado a ser una encuesta de estas quiero que un día me llamen nunca le hizo la encuesta a 600 personas en cinco días guarumo se la hizo a 900 personas a 600 personas es como vamos a entrevistar este edificio y sacamos una tendencia de la que todos los medios van a hablar y finalmente te hice que tiene otra metodología más por llamada telefónica que es distinta pues si tiene una muestra mucho mayor la de los votantes indecisos que se la hizo a 3600 personas en 14 días una 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 encuesta como más larga querida electa a cuál encuesta deberíamos creerle que dices tú a ninguna está bien es verdad porque el censo electoral en bogotá es más grande ahora vamos para allá pero los números según esto a quién prefieren galán gana en dos encuestas y bolívar en una por ahora va así espérenme en 15 días porque puede que ya les traiga más muestras ya no son tres encuestas sino 10 y ahí vamos a empezar a jugar más con unas sumas y restas que al final puede que electa nos repita lo mismo nos diga a ninguna a ninguna pero entonces vamos estos son las estos son los números pero electa recuérdanos el censo electoral de bogotá 5.3 millones según la registraduría y claudia lópez ganó con 1.1 millones de votos 5 gracias electa eres lo máximo 5.3 millones es altísimo si estamos viendo una muestra que sé que las encuestas son eso muestras y no pueden a hacerlo a un censo electoral a una población que represente más el centro electoral son muestras representativas pero el censo electoral de bogotá es impresionante y la abstención es muy alta estamos haciendo unos programas en capital para ver la abstención por localidades porque por supuesto supera pues la media que es el 50 por ciento pero creo que en esta contienda a pesar de lo aguada creo que hay una cultura política que viene arrastrada por otras cosas a nivel nacional y vamos a ver ojalá una población votante mayor al 1.5 millones de personas y claudia se eligió con 1.2 1.1 según electa creo que va a ser interesante y esto es apenas como una probadita de lo que es exacto de lo que eso puede ser entonces ya para cerrar la pregunta que queda es pues si hay pocos espacios donde encontrarse como con la percepción de la gente incluso en los espacios privados si tenemos unas encuestas con muestras pequeñas pero que tampoco no están están determinando muchas de las discusiones pues no sé electa que podemos hacer para predecir qué va a pasar el próximo 29 de octubre cuando vayamos a las urnas que hacemos otra encuesta una encuesta cada semana hasta finales de octubre es una opción así será los señores de imbamer guarumo nos están escuchando la presión coinciden de inteligencia artificial no si ella predice lo que puede también hacer y lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas y seré yo les prometo la encargada de traerlas una y otra vez gracias para mostrarles barritas claro una competencia de tortugas que bien gracias primero quien va primero así lo dices las tortugas es porque van muy lento lento yo creo que van lentos y aburridos como las tortugas lentas y como una carrera de tortugas no puede ser más lenta y más aburrida hay una cosa de las encuestas aquí en colombia que a mí me parece muy interesante es como pues como el votante invisible obviamente esto tiene una metodología estadística y obviamente esto pues se publica por una razón y los medios la replican por una razón pero siempre hay o sea es decir como siempre hay una pequeña sorpresa no como rodolfo hernández por ejemplo lo que la opinión pública se hizo a su a su entendimiento fue la segunda la cosa es entre fijo y petro no según las encuestas y siempre fue así y había como una cosa de y de repente pasa esto no que es como un vuelco de total de las elecciones la expresión era rompieron el tablero sobre todo rodolfo rompió el tablero y ha pasado mucho también como yo en presidenciales yo también tengo el recuerdo por ejemplo de santos mocos como la ventaja un poquito que le sacó mocos y la ola verde y la esperanza basado también en las encuestas las encuestas generan también un ambiente de opinión pública pero siempre hay un votante invisible siempre hay una sorpresa por eso decía yo a quién van a montar en el cohete porque además puede que estas listas pues hubo un cohete no te acuerdas a un rodolfo cabezón en un cohete pero ahora pues en esta carrera de tortugas puede ser otra cosa más chiquita trampolín pero a quién van a van a elevar como a inflar no a inflar y que puede empezar a eso como configurar una nueva percepción en la ciudadanía sobre quienes tienen posibilidad de ser elegidos si rodolfo estuvo con 10 millones de votos pues todo puede pasar exacto la la encuesta que o sea es decir que yo creo que es con la que más estoy de acuerdo porque es lo que yo pienso más o menos porque eso también hacemos sí exacto no tiene un sesgo de confirmación con esto porque soy el dueño de la encuesta quiero revelar la transparencia que yo la mandé a hacer no la la encuesta de te dice tiene una muestra representativa impresionante como en comparación con las otras dos pero lo que yo leí es que primero pues no es tan confiable dicen como los expertos como la de imbamer y guarumo porque tiene una metodología distinta que es la llamada telefónica y que en la llamada telefónica la gente despacha un poco más rápido al que está haciendo la entrevista como no me moleste si no 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 sé por qué votar y por eso pero yo no sé si eso refleje realmente un ambiente el que tú nombra vas al principio de esto no está despertando mucha emoción no sé qué piense fernando rojas lo que pasa es que él en el ámbito de las encuestas puede que imbamer no le pegue a todas pero es tal vez la que tiene un mayor histórico que le permite a uno comparar realmente y entender la metodología para saber si los resultados que arroja son o no los de esa encuesta no necesariamente corresponden con con quien gana pero yo quería plantear unas dos tres cosas rápidas sobre la las encuestas y es que las encuestas tienen una particularidad y es que ayudan a financiar campañas porque yo con eso voy a donde los empresarios a decirle vea soy uno de los punteros necesito recursos mientras que los más chiquitos tienen que venga por favor ayúdeme mire que que hoy de último necesito eso es una situación súper difícil claro y finalmente la campaña termina la encuesta termina siendo como un sello de viabilidad para el candidato y de riesgos yo siempre lo he visto claro pero con toda seguridad las los privados que están dando y recursos se los van a dar a los punteros cierto darán un chiquitico y un pedacito a los a los más a los más bajitos pero eso va a ser difícil y porque los indecisos también pueden tomar un partido según las encuestas como si gustavo olívar va apunteando y hay alguien está en contra de él pues en las encuestas puede decir no ahora sí le ha puesto al al otro al otro para que no suba no como que determinan también en en el voto oculto pueden determinar digo yo con mi camiseta de politóloga es que lo que orientan porque además viene un cómo va el mío cierto entonces si el mío va a puntero entonces yo digo esta encuesta es buena porque si iba orientando a la opinión pero en la recta final si puede llegar a ser determinante uno porque o confirma lo que yo quiero y voto por ese o va ganando el que yo no quiero y entonces me movilizo a apoyar al otro la diferencia que hoy tenemos es que como hay segunda vuelta todo esto pues va a cambiar muchísimo en la última semana es difícil que se salgan los candidatos chiquitos pero pero pues vamos a tener encuestas de aquí hasta finales de noviembre prepárate electa prepárate que tengamos segunda vuelta amplía la posibilidad de que aparezca un rodolfo versión alcaldía yo creo claro porque es como esta segunda oportunidad de recoger los sobrados de los otros y que se junten la cosa es quién podría ser ese rodolfo viendo la cosa como está yo no sé por qué y me gusta poder hacer futurología así al azar no todavía está muy abierto el espacio como para poder hacer futurología yo quiero que robledo nos sorprenda la verdad con el con el corazón votante o como por qué yo creo que es el único de ese mapa que tenemos al frente que tiene verdaderamente mucha experiencia realmente y me gustaría pensar que esa experiencia vale ahora quién sabe con qué va a salir este y me va claro la experticia no 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 queda poco tiempo de esta apuesta pero qué dicen ante ese controverso yo digamos yo creo que pero es que ver sorpresa no quiere decir que se eleve necesariamente decir sorpresas son muchas cosas la particularidad la particularidad con rodolfo este rodolfo era un un candidato extremadamente particular cierto él tenía una proyección una personalidad una forma de ser que rompía con lo que estaba pasando y lo que hemos visto en la campaña es que pues todos son demasiado planos y aburridos pues por eso es que no se mueve entonces uno dice hay un espacio para que alguien rompa claro que lo hay que esto se pueda como patasarriviar en este momento vamos a ver obviedo obviedo me sorprende como se llama la mascota de lara happy lara tiene una mascota pronto la mascota oh my god como diría un candidato en inglés de pronto la mascota no sorprende de pronto la mascota del happy lara yo lo que vi también de rodolfo hernández que él se apegó mucho a su estilo a su forma de ser y eso ángel becasino lo aprovechaba mucho el deseo de personalidad aquí yo también veo como que no hay llenando un hueco alguien como en redes sociales por ejemplo stick toks son como medio lo intentan pero dios mío es como no pero lo que pasa es que rodolfo era así si él no estaba fingiendo él no estaba fingiendo entonces parte de lo que uno ve y la de la dificultad para que alguien rompa es que ninguno de los que está ahí tiene una personalidad rompedora si todos son como muy puestecitos y los debates son como muy ordenaditos y yo creo que es donde no hay esa emoción parece que parece que todos estuvieron arriba en las encuestas de primero porque siempre el que va de primero empieza a retraerse a tratar de no barrarla nunca esa chicharra esa chicharra nos friega pero lo único es es como si ninguno realmente tuviera ganas y las ganas para ganar pero en cambio happy lara tiene tiene puños de boxeo quiero decir que ese canguro es lo más emocionante de esta campaña hasta ahora pues hasta ahora sí y el tiktok de jorge luis vargas vayan a verlo es un canguro pero eso es bogotano porque un canguro porque los canguros boxean a mí no me parece como él porque era como más difícil entonces pues de pronto no pero en bogotá que sería el animalito un perrito callejero el bocachico ese que sobrevive en el río bogotá que supe hace poco y es impresionante se acabó esta apuesta vamos con la apuesta de fernando rojas querido chuli bueno yo voy a arrancar con electa ok hacerle una primera pregunta a electa fernando estaba reacción a mí me ha costado trabajo es mi mejor amiga yo sólo quiero hablar quiero hablar más con ella que con ustedes es todo nos vemos nos vemos el próximo un sábado hagamos ahora algo de los sábados pero electa hay favoritos para esta campaña no no hay favoritos pero porque no hay favoritos por algo que estábamos mencionando es que la campaña es fría es aburrida no tiene emoción no tiene nada que genere un una ruptura que no diga hay una posición realmente fuerte frente a alguno de los temas y eso hay un meme por ejemplo no hay un meme todavía un sticker tal vez lo único que se puede que se que se está moviendo ahorita uy se me cayó acá a mí en la hora o nunca es la valla cierto es tal vez y el batimóvil ciertos son las dos cosas que en este momento pueden ser más 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 disruptivas pero eso igual no logra conectar todavía con la gente yo quiero que comentemos que es la valla porque hemos dicho la valla pero no hemos dicho cuál es la valla cuál es la valla cuenta como publicidad política no creo no hay un candidato a la alcaldía que sacó una valla en inglés donde dice que va a educar a sus hijos en inglés cierto y es será quien será quien pensará eso no le pregunten a electa no no porque ella no puede hacer publicidad política pagada no tiene casa en eeuu sólo puedo decir por eso pues puede ser pero volviendo a nuestro punto digamos galán es un es digamos el más en términos de elecciones en bogotá es el más probado tiene más de un millón de votos en la campaña tres veces pero por eso mismo no creería que debería ir más arriba en las encuestas cierto siendo un tipo que conoce que tiene esa experiencia pues debería estar como lo están char o fico cierto que van pero arrasando en sus en sus lugares y lo que vemos con las encuestas de mp es que está demasiado parejo con los otros dos entonces él no logra todavía convencer a la gente bolívar no logra todavía proyectarse como un candidato candidato es una fuerza y una inercia del petrismo en bogotá pero todavía no logra generar ese esa emoción y oviedo que es la sorpresa cierto la persona que mayor posibilidad uno diría tiene de crecer porque además logró hacer interesante el dane pucha que en quinta más aburrida y ahora todos conocemos al dane todos oímos las cifras del dane cierto y hay pero quiero decir que el nuevo director del dane también es divertido así igual si tienen que ver su tiktok para que tendremos para declarar impuestos es buenísimo pero entonces no hay no hay no hay favorito fundamentalmente porque ninguno de los que está adelante logra conectarse con la gente con los problemas de la gente las respuestas que nos están dando son más de lo mismo y entonces ahora resulta que todos defienden la seguridad pero nadie tiene claro cómo hacerlo todos van a mejorar la movilidad pero nadie sabe cómo hacerlo todos van a ser el metro pero cuál metro está en realidad dentro de mi apuesta hay una segunda pregunta para electo electo es posible que se dé una pelea ideológica cuáles serían esas peleas ideológicas que podríamos tener en las próximas semanas puede ser una pelea izquierda versus derecha o derecha versus derecha del mismo modo en el sentido contrario me encanta como no va cogiendo va cogiendo cosas desde poco dará la patadita de la buena suerte pero bien pero digamos que aquí la izquierda es un bloque importante en bogota cierto es un bloque histórico histórico pero además le dio más de dos millones 600 mil votos a petro en primera vuelta eso es un montón es fuerte en la cámara es fuerte en senado tiene una particularidad y va a estar muy influenciada por la dinámica nacional entonces si la derecha agarra a pelear con petro pues la izquierda se va a radicalizar más porque va a salir a defender a su candidato no sólo a su presidente sino a su candidato bolívar no y ya como que por ejemplo cuando anunciaron la alianza de la derecha que le hizo miguel uribe turbay pues la anunció era ganarle a petro claro sí o sea ganarle a petro claro eso y el petrismo realmente pues es lo que lleva en este momento la campaña de bolívar cierto el bolivarismo 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 que uno diga el bolivarismo no no es claro cierto pero el petrismo si es muy importante en bogotá la derecha tiene pues varias opciones pero no logran todavía saber si se van a poner de acuerdo pero tiene una particularidad y es que la derecha hoy promete recuperar la seguridad de la ciudad pero cuando estuvieron en el poder no la garantizaron tampoco cierto entonces ahí hay un caballito de batalla que lo tienen y pelean con eso pero todavía no es claro si eso va a funcionar el centro sigue desfigurado el centro no logra cuajar por ninguna parte aunque si hay unas posiciones más cercanas al centro pero no logra generar una emoción que en esa polarización marque un nuevo camino y el claudismo que tiene una fuerza importante es no se manifiesta abiertamente cierto yo creo que creo que sobre eso carol va a hablar ahorita es el tema del cuidado va a ser una bandera importante cierto y va a estar ahí y hay muchas personas que se han beneficiado de eso de todos a la u de jóvenes a la u también se han beneficiado y muy seguramente esas familias se van a mover pero todavía no es claro hacia dónde se baila entonces eso nos lleva a la tercera parte de la apuesta que arrancamos entonces nuevamente con electa y es y entonces las alianzas que se pueden dar cuáles son electa aún no es claro es posible que se den alianzas de la derecha para tener un solo candidato es posible que el voto duro petrista empuje a su candidato a la final es posible que centro derecha se consolide como el retador pues mire que todo es posible todo es posible y las tres encuestas que mp trajo nos confirman lo que el planteamiento brillante de electa de electa porque porque en la primera está claro que galán puntea bolívar está cerquita oviedo está colgado y el resto no tiene en principio por encuesta mucho chance cierto entonces ahí uno podría decir que hay una una pelea entre centro experiencia que sería galán y la izquierda pero cuando uno va y mira la de guarumo está está galán primero pero oviedo y bolívar están pegaditos entonces si se llega a unir toda la derecha alrededor de oviedo que puede ser que puede pasar pueden sacar a bolívar por poquitos votos por poquitos votos en primera vuelta pero lo pueden sacar se están poniendo mis tortugas a estar una encima de la otra yo ya yo avancé estoy haciendo el gráfico lo veo como en matrix yo pensé en un casino en los caballos de los caballos hablando de electa caballos son muy emocionantes son tortugas y esas carreras son muy emocionantes y si tú ves la última donde estaba donde bolívar primero si la derecha se une con oviedo al que pueden sacar es a galán cierto entonces en este momento en la derecha se junta con oviedo claro podría podría juntarse centro cierto se radicaliza la derecha izquierda y entonces la izquierda se va toda con un con bolívar la derecha la derecha se va todo con oviedo y galán queda huérfano y galán quedaría sumando puchitos pero que por muy poquito no le alcance para hacer para la segunda queda como otra vuelta yo creo que sería un escenario de rompieron el tablero exacto si me parece un candidato peculiar pues o sea es decir sí lo es todo todo lo que él ha hecho digamos como por ejemplo irse a vivir a bosa eso fue criticado por mucha gente pero igual es como lo ubican a mí él me parece un tipo sagaz es como a él fue el que se fue a vivir a bosa a él lo ubican por donde sea o era el director del dane o la forma de hablar lo que pasa que los tres que están adelante hoy podrían tener una particularidad porque tienen algo adicional cierto galán pues tiene un millón de votos fue la persona que tal vez más conoce la ciudad de los que están ahí peleando bolívares sería el ejemplo de lo que sería un político hecho a pulso en una ciudad de oportunidades cierto y él lo recuerda permanentemente yo vendí cachuchas en tal lado luego pasé a tal barrio luego pasé y ahora estoy en mañana cierto pero es un candidato de de oportunidad de esfuerzo y oviedo es el candidato absolutamente el mismo cierto corre riesgos el mismo no no se avergüenza de lo que es lo reconoce lo resalta su forma de hablar también es particular todos los expertos en campo en comunicación política dicen a uno que un candidato no debe usar gafas negras y él entre más grandes sean mejor sí entonces ahí hay una particularidad yo creo que por eso está abierto y puede pasar cualquier cosa de aquí para adelante para lograr llegar a pasar a esa primera vuelta con con un mínimo de diferencia que les permita llegar a la a la segunda y según lo que decía carolán yo creo que hay unos políticos también tradicionales en los que estaba pues robledo o sea que no inspiran ningún aire de cambio innovación galán a pesar de de su experiencia también es un delfín eso no se le puede quitar de su lomo es algo de lo que tampoco tiene culpa, pero que tiene una recordación, por supuesto, él y sus hermanos por su padre. En cambio, Oviedo, a Bolívar también tiene su propia maleta petrista. Oviedo en ese caso sí representa incluso Nicolás Ramos, los demás, que si son apuestas de dónde salieron, llegan nuevas, sin una tradición política, partidista, que al final está tan diluida y tan en crisis desde hace tantos años en el país, que Bogotá tiene una tendencia a votar izquierda, por lo menos en las últimas elecciones, obviando a Peñalosa, lo que fue esa racha que tuvo en un momento en el que ascendía su cultura política. Petro se eligió con 600 mil votos, hoy va... Claudio se eligió con el doble y en estas elecciones yo creo que eso va a superar el umbral de un millón y medio de personas que están votando en Bogotá, que son además las primeras elecciones después de la pandemia, después del paro, estas son también una muestra y son las primeras elecciones que van a tener segunda vuelta, me parece que son tres factores importantes que pueden impactar nuestra carrera de tortugas. Y con un presidente muy protagonista. Claro, y con el primer presidente. Es muy fuerte y con toda la tensión política que ya tenemos sembrada para esta contienda y ya Fernando me hizo cambiar de opinión completamente. Entonces yo empecé a pensar, Galán tiene más pasado que presente, Oviedo tiene más futuro que pasado y Robledo solo tiene pasado. Entonces, Oviedo va a ser... tuitealo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ya. Hagamos una historia rápida. No, pero hay una cosa que estaba diciendo Páramo que es importante en esta discusión y es el papel que va a jugar el presidente en la campaña en Bogotá. Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Hace un par de semanas Robledo sacó la propuesta de pasaje cero. Sí. Y digamos que tuvo un eco. Claro. No puedo decirle si fue alto o agito. Tuvo un eco. Sí. Pero cuando el fin de semana pasado el presidente dijo tenemos que hacer que nadie pague el transporte público. Se financia con tarifa de la luz. Se va a pagar con la tarifa de la luz. No solo el tema se volvió tendencia sino que todos los candidatos que le dijeron a Robledo Populista por su propuesta entonces ahora sí la vieron viable. Entonces el presidente va a jugar un papel importantísimo en esta campaña. Sí. Además es un... O sea, el presidente recordémoslo es el metro. El presidente es el tema del metro. ¿No? Como la gran pelea que hay en Bogotá desde hace muchísimo tiempo desde que Petro fue alcalde planteó el metro subterráneo en Peñalosa llegó y dijo no es elevado. Es una pelea de él y él es el presidente ahorita. Él quiere hacer su metro subterráneo. De acuerdo. Desde siempre. Entonces el que pelee con ese metro... El que pelee con ese metro se mete en una pelea con el presidente y eso yo creo que lo sabe... Y perdemos todos del putas. Siempre perdemos todos con el tema del metro. No sé si quieren agregar algo. Sí, yo quiero añadir una curiosidad y es que hemos hablado mucho de que nadie es el que va a ganar. No hay nadie y no sé si están siguiendo en Twitter la cuenta de nadie para alcalde. Sí, es fantástico. Porque entonces nadie conoce a Bogotá, nadie soluciona los problemas, nadie tiene ni idea qué hacer. Entonces... Que viene de una idea interesante, más no bonita y es que Bogotá es muy huérfana. Sí, total. Sí, Bogotá es una ciudad donde llegamos todos, hay una migración enorme, interna a la ciudad por muchas condiciones, pero no hay una apropiación tan fuerte como si la tienen otras regiones, el mejor ejemplo cliché, pues es Medellín. Pero en Bogotá a nosotros nos dice alguien no, es que Bogotá está súper insegura y uno, sí, no, es que Bogotá está muy desordenada así también. Sucia. O sea, nadie sale a defender a Bogotá como otra ciudad, nadie es embajador de Bogotá, no somos embajadores de Bogotá. Tal vez el lugar más bonito donde suena el himno es el Estadio El Campín, pero de ahí de esas graderías para afuera hay una emoción, pero de las graderías para afuera Bogotá no es una ciudad que los bogotanos y las bogotanas defendamos de corazón. Nadie ama a Bogotá. Que digamos, nadie quiere a Bogotá, que digamos, es que esta ciudad es mía y como es mía yo tengo A, B, C, D, opiniones sobre y la defiendo frente a cualquier persona de otra región que se atreva siquiera a decirme no tenemos tanto eso, los niños y las niñas no reconocen el cumpleaños de Bogotá, no es relevante, como hay muchas cosas que muestran cuál es el objeto típico de Bogotá. El animal, porque ponen un canguro. ¿Cómo es que aterrizamos en un canguro? Una cosa de cierre, mientras que en este momento nosotros estamos discutiendo sobre qué va a pasar en la alcaldía y hay un esfuerzo en algunos lugares por tomar una decisión informada al mismo tiempo si se están moviendo unas campañas de política tradicional sobre todo para el Consejo y las JAL que finalmente se mueven de una manera diferente pero que son las que hoy mantienen el pulso político tradicional en la ciudad y eso sí se está viendo en los barrios. Tomé la calle 26 hoy desde el centro hasta la avenida 68 y conté siete vallas de campañas del Consejo. No, el Consejo se mueve de una forma muy distinta. Siete vallas grandes en la 26 solo sobre el Consejo no encontré una sola sobre el Consejo. El Consejo también es un poco que va ahí y uno no se da ni cuenta como las elecciones, los candidatos. Lo traeremos. Sí, bueno, hay que traerlo de todas formas. Anótalo, selecta. Anótalo. Se nos acabó el tiempo de esta apuesta, Fernando, muchas gracias y ahora, querido Chuli, la última, la de Carolina. Bueno, mi apuesta se llama la apuesta de la mujer invisible porque la mujer invisible está tomando forma con toda su invisibilidad en la campaña no solo por el hecho de que no tenemos candidatas mujeres sino por la manera en que se está hablando de los temas que nos importan a nosotras o que deberían importarnos a nosotras. Adicionalmente, lo que dejaría Claudia más importante sería en relación con la mujer, fue una de sus banderas, y los candidatos están tratando de recoger eso, pero como que no se ve, no se ve realmente el conocimiento sobre el tema de la mujer. Y lo otro que me parece interesante de este fenómeno, de este momento, es pensar cuánto hemos avanzado realmente en la comprensión de las necesidades de la mujer, por un lado, pero también sí, si pese a la efervescencia de los últimos años, las mujeres realmente estamos influyendo en la decisión final, si las mujeres realmente estamos participando en política, si realmente somos tan definitivas, porque todo el tiempo en campaña presidencial se habló del voto femenino como un voto definitivo, se hablaba de que Petro estaba buscando el voto de las mujeres, el encuentro de Petro con el feminismo fue súper importante, pero en la campaña de la alcaldía esto se está destiñendo un poco, entonces me gustaría preguntarle a Lecta si las mujeres estamos siendo realmente definitivas para definir el que quede y del total de ciudadanos que podían votar cuántos eran mujeres y cuántos eran hombres. Nosotras somos más. ¿Cuántos? 20 millones eran mujeres y 18 millones eran hombres. Ok, pero pese a esa cifra ¿sabemos cuántas mujeres votaron por Petro? ¿Nosotras sí movimos esa balanza? Veo mucho titular pero poca cifra. Estoy de acuerdo porque me pasó lo mismo intentando esculcar, realmente siento que eso se quedó como una bandera, una consigna del voto de las mujeres y somos súper definitivas y tal, pero yo no pude encontrar cuántas mujeres votaron por Petro realmente. Claro. ¿A cuántas mujeres les importan los temas de la naturaleza? Un poco una réplica de lo que se decía también en Chile con Gabriel Boric, como las mujeres van a ser definitivas y vimos a Petro en un debate. Y en Estados Unidos también después del asco de Trump, digamos. Pero a la hora del té yo no tengo claro cuántas realmente tomamos la decisión a favor de uno o del otro. Y me gustaría entrar ya en esta campaña particularmente para revisar un poquito qué están haciendo los periodistas hablando de los temas de mujer y qué están haciendo los candidatos al responder. Porque siento que en la manera en que se pregunta y en la manera en que se responde toma aún más forma la mujer invisible. O sea, está ahí, pero no está, no pasa. Es como, habíamos dicho el otro día, como un doomy de mujer lo que estaba viendo en la campaña. Entonces, quisiera que viéramos algunas de las respuestas que dieron los candidatos cuando les preguntaron sobre el tema mujer, particularmente sobre el tema de economía del cuidado, manzanas del cuidado, sistema del cuidado. ¿Cómo respondieron ellos? El sistema distrital de cuidado es un avance muy importante por reconocer una desigualdad estructural que tiene nuestra sociedad y que ha generado una carga en las mujeres totalmente desigual. Y eso les ha impedido acceder muchas veces a sistema educativo, a construir un proyecto productivo, acceder a empleo y ese sistema busca romper con esa desigualdad. Hoy el sistema ya es una decisión no de gobierno, de ciudad. Fue aprobado un acuerdo del consejo que lo establece como una política distrital y además hoy tenemos 20 manzanas del cuidado. La apuesta es duplicar eso. En mi gobierno lo vamos a duplicar en primera instancia. Segundo, el trabajo de cuidado no termina a las 5 de la tarde. No. Y las manzanas del cuidado cierran muy temprano. Entonces vamos a trabajar para que se amplíen los horarios y de esa forma las mujeres puedan acceder en otros horarios también a esa posibilidad. Segundo, hay que trabajar también para que eso se articule con la posibilidad de que las mujeres puedan recibir un apoyo en la ideación de proyectos productivos y reciban inclusive un capital semilla que les permita construir un proyecto propio. Segundo, las manzanas del cuidado también tienen que ser articuladas en términos de accesibilidad. Bueno, Galán básicamente acoge las manzanas del cuidado. Antes de esta respuesta destruyó la respuesta sobre seguridad. Dijo, Claudia no sirvió para nada en seguridad. Siempre le mandan un vainazo. Es como una tendencia. Seguridad no, pero el cuidado sí. Este man dice que va a duplicar las manzanas, va a alargar el horario y sumando esto con otras respuestas que daban en otros momentos, yo siento que Galán se sabe el discurso de la economía del cuidado, pero realmente no siento que la conozca. Es como que es fácil decir, no, las mujeres trabajan seis horas más que los hombres, seis o siete horas más que los hombres. Como que las desigualdades están convertidas en discurso, ya nos aprendimos la letra y bueno, digamos que dentro de lo que hay, Galán respondió, bien, veamos qué fue lo que dijo Lara al respecto. Las mujeres hoy sí sufren todo tipo de discriminaciones en lo laboral y en materia salarial. Cerca de uno como dos millones de personas están dedicadas exclusivamente a la economía del hogar y tres coma seis millones de ellas comparten actividades del hogar y sus actividades profesionales. ¿Cuál es la principal restricción al desarrollo, a la emancipación y la libertad de las mujeres en su vida profesional? Pues básicamente la dificultad de armonizar su maternidad, su vida familiar justamente con el trabajo. Las mujeres en Bogotá en promedio tienen que salir muy temprano a buscar un bus, un alimentador, salen a las cinco de la mañana después de preparar un almuerzo, de dejar la comida, duran una hora y media dando una vuelta cuando logran coger el alimentador en Fontibón, en Kennedy, en Bosa y después de una hora y cuarta, una hora y media llegan básicamente al portal y tienen que viajar durante otra hora y llegan a las nueve de la noche. ¿Cuál es el principal problema para esas mujeres? Están dedicando entre seis y cinco horas de su jornada, el 70% de una jornada laboral a desplazarse. ¿Qué hacen con sus hijos? Sus hijos, los niños en Bogotá hay 797 mil en colegios distritales y 650 mil tienen media jornada, solo 114 mil tienen jornada completa. Yo siento que Lara en esta respuesta se echó una hora y media dando vueltas para decir que no iba a hablar de las manzanas de cuidado. A mí me recordó el vallenato ese que dice las mujeres, hombre, qué vaina, es que no lo puedo cantar, pero es de Carlos Bíez, no lo puedo cantar, gracias. Sí, es como que se echó un gran discurso en torno a las dificultades que también es como si se hubiera aprendido una letra, no habló del sistema del cuidado que era la pregunta y adicionalmente en las publicidades de Lara se está utilizando mucho el tema de las mujeres en Transmilenio no se sienten acosadas, necesitan que las cuidemos, tranquila, mujer, te acompaño y es como el acoso en Transmilenio, el manoseo en Transmilenio no es lo mismo que un raponero, no es lo mismo que un ladrón, no lo manejes igual, no me lo hables igual, entonces digamos que ahí Lara, suerte con eso, veamos qué dijo Biedo. Nosotros llamamos la respuesta a esa pregunta a un tema de coherencia, esa es la buena práctica de las políticas públicas, una iniciativa de la alcaldía a través del consejo distrital se volvió política pública en Bogotá, por consiguiente lo que tenemos es que hacer efectiva esa política pública, primero garantizando que todas las localidades puedan beneficiarse de una infraestructura básica de cuidado, en ese momento la localidad de Engativá no tiene una infraestructura representativa de este sistema de cuidado y por consiguiente vamos a avanzar en el cierre de brechas geográficas frente al sistema distrital de cuidado, reconociendo que en Bogotá en promedio una mujer destina seis horas cuarenta y ocho minutos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado mientras un hombre solamente dos horas treinta y siete minutos. Este foto que se echó un viaje a la estratosfera hablando otra vez todos se tatuaron las seis horas en la mano como cuando un ten mujer las seis horas no habló de la economía del cuidado dijo que en Engativá no había manzana del cuidado y en Engativá hay manzana del cuidado se echó un viaje larguísimo y no se equivocan datos oye yo también que es una cosa que hay como una narrativa en contra esa manzana se abrió en marzo digamos que podría estar desubicado con eso o que quiere ampliar esa manzana que se yo pero de nuevo siento que es discurso como que no tocan los temas coyunturales de lo que es el cuidado el género etcétera veamos para cerrar que dijo Bolívar yo creo que la mujer sobre la cual recae hoy mayoritariamente la responsabilidad de cuidar a los hijos es porque tenemos un tema cultural y ancestral también del machismo que tenemos que superar pero eso no se supera porque si usted analiza la respuesta de todos nosotros estamos llegando siempre al síntoma siempre al síntoma pero cuando vamos a superar el tema del machismo en el sistema del cuidado y eso se hace culturalmente con los niños de preescolar con los que yo pienso emprender una labor educativa sin presentes en Colombia no solamente para superar los temas de machismo sino también los temas culturales de cultura ciudadana voy a hacer que los niños estudien bilingüe eso no puede seguir siendo el segundo idioma un privilegio de algunas élites en la ciudad a mí esto me encanta porque el man básicamente nos va a entregar machistas bilingües o sea te voy a piropear en inglés porque él habla así de transformar el sistema educativo para corregir el machismo digamos pero luego vuelve y lo coge de banderita para meter el tema del inglés que le resuelve varias cosas en la mente de Bolívar seguridad le resuelve el machismo con inglés acabamos el machismo con inglés acabamos a los raponeros el inglés es fantástico es una cosa increíble y de nuevo hace como coge como que las frases de cajón que ya hemos institucionalizado y no coge el toro por los cuernos digamos yo siento que el golazo es que como ya el sistema de cuidado existe pues ya les toca mencionarlo les toca abrazarlo ninguno va a decir no, no, no yo voy a acabar con el sistema del cuidado ninguno va a decir eso y eso es bueno porque ya nos dejó como una semilla sembrada ahí les toca aplaudirlo sí o sí y hacer algo con eso pero realmente no están hablando de cosas de manera más coyuntural siguen siendo muy punitivos en el tema del acoso de las violaciones del manoseo no entienden cómo los temas de género están enraizados en esto no hablan por ejemplo de feminicidio no hablan de las casas albergue cómo las trabajarían o sea yo siento que está convertido en un dummy el tema de la mujer y mi apuesta es que ese dummy se va a volver cada vez más presente es decir más invisible muy bien yo quiero decir que es una oportunidad perdida o sea son ocho hombres en una contienda y excepto Bolívar que lo hace chonetamente ninguno habla de cómo los hombres participarían del cuidado por ejemplo el uno está diciendo que le va a poner a estudiar más a los niños que tengan triple jornada en el colegio para que como no hay quien los cuida en la casa entonces que estudien más con una manzana y un sándwich y una clase de pintura salimos el otro que ahora las manzanas del cuidado está más tarde para que más personas tengan que tercerizar el cuidado y ninguno se está preguntando por qué es que hay esa desigualdad de esas horas que tantos están preguntando y es porque las mujeres entramos al mercado laboral formal e informal en los últimos 40, 50 años pero los hombres no han entrado al ámbito doméstico al cuidado y en eso se basa esas horas que nadie está cuidando o las mujeres no están pudiendo atender a personas mayores o a niños eso no es la pregunta yo lo resuelvo con un sándwich quienes son cuidadores y como si esta alcaldía instaló un sistema que hay algunos que hablan solo de las manzanas como Galán realmente es un sistema lo dice Oviedo que es muy interesante desde lo que lo que ofrece para las rutas de denuncia de justicia lo que pasa con el cuidado que si es integral no es solamente contra las violencias es también para el cuidado es también para el fortalecimiento de habilidades de educación que eso si rompe o si son apuestas de política pública para cambiar lo que está pasando como es que han habido en Bogotá 12 feminicidios es decir más de dos por mes porque las cifras son hasta julio y ninguno ni siquiera entra a pensar que ese sistema de cuidado incluye la Secretaría de la Mujer y la Línea Púrpura en una ciudad en la que nos están matando de una manera impresionante ninguno en sus asesores de campaña puede lograr conectar que esa desigualdad el machismo en los niños atiende primero a los adultos que son los que están en este momento matando no están cuidando y están generando que esa brecha siga siendo muy honda entonces yo sí creo que teniendo ocho en la contienda y pues asesores que guían la conversación es una oportunidad perdida que con las mazanas del cuidado no tengan algo mucho más completo que decir podrían ser más incisivos en poner el tema por supuesto se está poniendo muy por encima yo creo estamos de acuerdo con el tema de que no es claro cómo se va a romper esa estructura tradicional que se ve en todas partes en Bogotá cierto yo creo que la alcaldía de Claudia sí hizo un esfuerzo por ponerlo en la agenda pero el tema de la mujer no pasa solamente por el cuidado la Secretaría de la Mujer es una entidad que uno tendría que reforzar pero con equipo con presupuesto con programas cierto porque además la Secretaría de la Mujer tiene una particularidad y es que sobre esa entidad fue que digamos estuvo sobre sus hombros el sistema del cuidado y pudo articular a todas las entidades que tenían que ver en la ciudad con algo que pudiera contribuir a que las mujeres tuvieran una condición diferente una tensión diferente pero tampoco y eso me ha llamado poderosamente la atención ninguno de ellos habla de cómo construir una ciudad más para las mujeres no sólo para las mamás no sólo para las mujeres claro y no sólo cuidan mamás también cuidan padres pero un poco la feminización de la pobreza que en Capital hicimos un capítulo de eso pero es ¿qué está pasando? y la informalidad para las mujeres o sea mayor desempleo de mujeres son las más informales ganan menos sí son las que más estudian pero tampoco hay un proceso para yo creo que se nota que en la campaña las mujeres son datos y yo creo que muestran que conocen pero una visión y una reflexión alrededor del rol de la mujer en la ciudad no lo hay y a mí me parece que eso es un reflejo un poco de las cosas por las cuales Claudia López es popular o sea parece verdad una tarea hecha o sea una tarea como hecha alrededor de qué funcionó en la alcaldía de Claudia López que es popular ah bueno las manzanas del cuidado tienen aceptación y son pero hagan la tarea nombradas como y exacto y el sistema y no sé qué seguridad se rajó entonces seguridad no apoyo pero manzanas del cuidado sí y se quedan un poco ahí como es como vamos a a ver cómo no soy Claudia López claro ahora el desafío pero vamos a aplicarlas ah bueno cuéntame más vas a abrir otras 20 cómo en dónde y por qué y el desafío es que la gente no quede con la idea de que las manzanas del cuidado son para las mujeres vulnerables es un público cierto va para ellas pero necesitamos que el sistema del cuidado vaya más allá de las personas de las mujeres que tienen problemas de ingresos o que viven en la periferia de la ciudad esto debería ser una cosa mucho más profunda porque la volvería una política real de ciudad exacto sí no es un lugar al que van las que tienen problemas no es que es un lugar donde las mujeres se pueden encontrar cierto creo que hay un desafío porque no es un tema aislado no es que la mujer es un tema aislado es que la mujer es coyuntural en cómo funciona la sociedad y los problemas de Bogotá a partir de ahí se abriría todo un mundo es más yo súper impopular abriría las manzanas de cuidado espacios para que hombres aprendan a ser cuidados porque se trata también de eso lo que tú decías la línea calma por ejemplo todo eso son cuestiones en últimas de género y como no solamente que tienen que ver con el cuidado sino con otros problemas que existen mientras sigamos viendo como lo de género es lo de allá la mujer está allá no es que no es eso son gastos para mujeres solas que no tienen que cuidar a sus hijos porque tienen que trabajar no son eso nos vamos yo sé que estábamos emocionados hablando de todos los temas pero tendremos más ahora o nunca porque será quincenal de ahora en adelante muy bien entonces de qué fue lo que hablamos nosotros el día de hoy de las encuestas y la encuestitis y para una encuesta otra encuesta habrá encuestas para rato y María Paula Martínez ya se comprometió a hablar de todas y cada una de ellas ¿qué más? bueno todavía hay mucha indecisión una de esas encuestas justamente pone la indecisión como una el primer candidato básicamente que ganaría mañana las elecciones y lo que significa que todavía hay que calmarnos un poco y además saber que por alianzas por sorpresas por candidatos que de pronto rompan el tablero todavía esto está para cualquiera cosa que yo sé digamos es un mensaje que enviamos desde que a los candidatos pues podrían subirle un poquito el picante un poquito a la emoción porque de verdad que se vean las ganas que se vean las ganas y finalmente el tema de la mujer digamos como la mujer invisible el tema de la mujer que ha sido aprendido de memoria el tema de género el tema del machismo estructural que ha sido aprendido de memoria que se dice y se dice un poco y se repite pero que está ausente no solamente porque no hay mujeres candidatas sino también porque no estamos atendiendo o no están digamos yo no me voy a meter ahí no están los candidatos atendiendo a los problemas reales que existen en esta ciudad respecto a las mujeres María Paula Martínez muchas gracias ¿vieron que Electa dijo MP? fue hermoso ah sí 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 es verdad fue hermoso MP gracias solo voy a decir eso Carolan Figueroa muchas gracias muchas gracias por invitarme fui feliz maestro Fernando Rojas maestro y maestras maestro feliz gracias por la invitación y nos vemos pronto y chao Electa nos veremos en una próxima emisión la producción general de este podcast es de Tiziana Arevalo la producción al aire es de Juliana a quien yo me he referido a todo el capítulo como el Chuli Gómez este podcast se puede oír en sus plataformas perdón este podcast se puede ver en Spotify porque es un videocast también lo encuentran en YouTube también en la televisión abierta hola mamá yo soy Andrés Páramo y nos vemos en 15 días adiós y nos vemos en 15 días y nos vemos en 15 días Gracias por ver el video.